Bien, se encuentra con nosotros Pablo Secada, economista y jefe del IPE y también regidor metropolitano. ¿Cómo está Pablo? Gracias por estar con nosotros. Bueno, he escuchado al presidente en la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Qué primer comentario tiene respecto a este, digamos, nuevo intento de dar confianza al presidente de la República? Bueno, lo está tratando de hacer con el tema este de las medidas. Hay una serie de cosas adicionales que vienen, ¿no? Por ejemplo, hablaba el presidente del Congreso acá en este programa hace un rato de la reforma del servicio civil. Esa reforma es importantísima. Esa reforma, en mi opinión, es mucho más importante que las medidas. En el Ministerio de Economía, en Proinversión, están trabajando en infraestructura, no solo con lo que ya está en cartera, sino en cómo mejorar el proceso mirando hacia adelante. Eso también puede ser muy importante. En el Ministerio de Salud están proponiendo una reforma del sector salud en general. O sea, que están empezando a pasar cosas. Ojalá, porque ese tipo de reformas son muy importantes. Realmente podrían darle otro aire a la economía, podrían darle otro aire al país. En un contexto que hay que recordar, la confianza de los inversionistas ha caído dos meses seguidos. Ha caído a la tasa más pronunciada desde la elección del 2011. Fuera de nuestro país, así como la economía japonesa ha sorprendido y la economía norteamericana está empezando a crecer, en Europa todavía no se ven luces y se ha desacelerado el crecimiento en una serie de economías. Y va a cambiar radicalmente el entorno internacional en lo que refiere a la cantidad de dólares, la cantidad de euros eventualmente. Y es que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que metió y metió dinero y metió y metió dinero al punto en que al presidente de la Reserva Federal, que es como el Julio Velarde de Estados Unidos, le decían helicóptero Ben, porque tiraba la plata con helicóptero, ya indicó hace unas semanas que va a parar con estos programas. Y por eso se cambió totalmente la perspectiva del dólar. De haber estado cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, empezó a fortalecerse. Esa también es la razón, disculpe, lo traigo al tema. Esa es la razón. Ya. Esa es la razón de por qué se volvió. No sabemos que el dólar sube, sube, sube. Pero es por eso. Entonces lo interrumpo, va a seguir subiendo. No necesariamente, porque habría que ver a qué velocidad retiran los estímulos, ¿no? Pero en esencia, después de haber metido muchos dólares en la economía internacional, Estados Unidos durante mucho tiempo, con lo cual el dólar perdía valor, ¿no? Están diciendo, ya no voy a seguir. Y al vencer los programas, se deja de meter tanto dinero. La economía mundial va a trabajar con menos dólares. Y por tanto, el dólar va a cambiar de dirección, ¿no? Ahora, estaba también leyendo unos comentarios suyos. Y quería que le explique al público, en este momento, qué cosa significa la confianza de los empresarios. Y esto qué implica, teniendo en cuenta el análisis de esta agencia Bloomberg. Explíqueselo, por favor, a la gente. A ver, en el Perú siempre se han reportado lo que se llama en economía datos duros. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, las exportaciones, ¿no? Pero en un montón de países, y en el nuestro ya también tenía un tiempo perdido mejorando, se están reportando más datos blandos. ¿Eso qué es? De confianza. O sea, por ejemplo, el Banco Central hace una encuesta y le preguntan a decenas o centenas de empresas cómo están tus inventarios. O sea, ¿se te están quedando las ventas o sigues vendiendo rápido? ¿Qué órdenes estás recibiendo en los siguientes tres meses? ¿Más órdenes de compra o menos órdenes de compra? Son datos blandos. Datos blandos. Que en realidad son las preguntas a diferentes gerentes de compras, diferentes gerentes de ventas, diferentes gerentes generales, que te van permitiendo armar un índice. Este índice predice la inversión privada. Y la inversión privada te lleva a crecer a 7 o crecer a 5. De que los peruanos realmente sigan saliendo de la pobreza o que ya no tanto. Porque es el único componente del crecimiento que puede acelerarse muchísimo o aguantarse un poco, que es relevante. Porque también pasa lo mismo con la inversión pública, pero es más chiquita. O sea, la confianza no es solamente porque la gente no lo comprende, que es que el empresario, que también puede ser, no dicen, yo tengo fe porque es la situación, pero tiene una base concreta que son estos indicadores. Claro, que son encuestas de órdenes de compra, etc. Entonces, en nuestro país el Banco Central publica este índice de confianza empresarial. Ya. Y el índice de confianza empresarial predice la inversión privada con un poquito de anticipación. O sea, lo que diga el índice va a pasar con la inversión después. Ese índice llegó a estar de 0 a 100, donde más de 50 indica optimismo empresarial, creo que en 78 en algún momento del gobierno de Alan García. Se cayó creo que a 40 y tantos con la elección y se recuperó a 60 y tantos. Ha bajado a 54. Entonces, estás en 10 y pico. O sea, estás en 11, pero con las justas. Con las justas. Ya. Ahora, ¿qué significa esto en el contexto del análisis de Bloomberg? Bueno, lo que hace Bloomberg es citar que la confianza empresarial ha caído, ¿no? Para que tengas una idea de la importancia de este tipo de indicadores, en el mundo estos se llaman normalmente PMI, ¿no? Los benditos PMI los analizan los bancos de inversión al detalle, porque tienen PMI en todo el mundo. Entonces, los agrupan en las zonas industriales, las que producen commodities, las que compran commodities, los países grandes, los países chicos, porque anticipan, en el mundo no se produce el Producto Bruto Interno, no se reporta cada mes, sino cada tres. Ah, ya. El único indicador que tienen, o los principales indicadores que tienen son estos. También tienen indicadores de ventas al por menor y otros, ¿no? Ya. Entonces, el Perú ha entrado en este juego, digamos, de empezar a ver las expectativas, ¿no? Claro. También hay uno de confianza del consumidor, pero eso te indica otra cosa. Apoyo hacia uno, el Banco Central hacia otro, eso te indica si la gente va a seguir comprando. Si va a comprar más rápido o más lento. Pero el consumidor, a menos que haya una crisis, normalmente no toma decisiones muy abruptas, ¿no? El empresario es, digamos, nunca soñé esa frase de que no hay nada tan maricón como un millón de dólares. ¿Qué significa eso? O sea, que son una decisión más informada, con asesores, son más sensibles a la prensa, son más sensibles a las opiniones de consultores, etc. Ahora, ¿esto es recuperable en este contexto? Totalmente. Mi punto es que más importante que estas siete medidas, que no son malas, ¿no? Pero se han visto como buenas medidas, pero no tan relevantes, sería, por ejemplo, la reforma del servicio civil. Ahí vamos entonces. Quiero, por favor, que le explique, porque usted ha citado reformas que se llaman de fondo, ¿no? Sí. ¿Qué son las reformas de fondo? Las reformas de fondo son cambios estructurales, para repetir la misma idea, en la economía. Por ejemplo, en nuestro país, durante algunas décadas decidió no integrarse al mundo, ¿no? Hacíamos, comerciábamos básicamente con algunos países andinos, y más o menos que se acabó la historia. Y tomó la decisión en los noventas, y lo ha ido, ha seguido en esa línea, de integrarse abiertamente al mundo. Eso es, por ejemplo, una gran reforma, ¿no? El sistema de pensiones, que era un sistema de reparto, en el cual el que contribuye, le paga las pensiones al que está jubilado, se complementó con un sistema privado de cuenta individual de capitalización. Esa es una gran reforma. ¿Qué es servicio civil? No se sabe exactamente, pero hay alrededor de 1.4 millones de empleados públicos. De esos, 900 mil entran en la ley de servicio civil, porque los otros medio millón de empleados públicos tienen su propia ley. ¿Qué es? Maestros, policías, Fuerza Armada, Salud, Instituto Nacional Penitenciario. Ellos tienen sus propias leyes. Y aparte de ellos, hay estos 900 mil. Estos 900 mil, ¿cómo funcionan ahora? Bueno, en verdad funcionan de varias maneras. Hay algunos a los que se llaman nombrados. Así es. ¿No? Trabajan bajo el decreto legislativo 276. Así es. Esos, en esencia, han entrado al Estado, se les ha nombrado, y no se les promueve, no se les aumentó el sueldo, pero es bien difícil que se les despida. En esencia, están estancados. ¿Esos son los más antiguos? Sí, porque los nombrados, se cerraron los nombramientos. Y ahí quedaron anclados. Se quedaron con su puesto. Ya, esos son un régimen. Esos tienen gratificación, tienen CTS, aunque la CTS es bajita, tienen vacaciones, tienen horas extra. Ya. Después hay otros, que para simplificar vamos a asumir, que son, el que más hay son los benditos CAS, el CAS, que antes eran los servicios no personales, ahora son los CAS, que es el decreto originalmente, el 728, que son personas que trabajan normalmente más de ocho horas, no tienen sobretiempo, no tienen vacaciones, no tienen AFP o de salud, no tienen EPS o de salud. O sea, andan ahí como, por ejemplo, trabajamos los que estamos en cuarta categoría, pero yo trabajo en cuarta categoría porque voy al IPE dos mañanas de la semana. Ellos van de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche. Esos son los que se amanecen típicamente. Hay un grupito más chiquito que trabaja con el mismo régimen laboral que alguien que esté en planilla en el sector privado. Y hay otro grupo también chiquito que son los funcionarios de confianza. O sea, como cinco. Yo ya te he dicho cuatro. Cuatro. A ver, vamos a... ¿Cuál es la idea? Es que haya un solo régimen e incentivo. Exacto. Y hoy día, y ahí hay tres puntos que vamos a discutir y tú has estado también comentando en tu Twitter. Continuamos hablando con Pablo Secada sobre el importante tema de la ley de servicios civil. Esta ley pretende ser, en la Comisión de Trabajo, se pretende introducir algunos cambios. Tú conoces la ley, la has leído, etc. Sí, pero leí el dictamen de presupuesto, no el dictamen de trabajo. Por eso, en trabajo quieren modificarlo de presupuesto. Ya lo hicieron, en realidad. Ya hay otro dictamen de trabajo. ¿Y conoces esa modificación? No he leído detalles. Escuchaba asesores del Congreso que estuvieron en el debate para dónde iba el dictamen de la Comisión de Trabajo. Y de hecho, hasta en un momento hubo dictamen, pero no consiguió las firmas. Entonces, se demoró días en que hubiera dictamen al que yo pudiera acceder. Me iban a conseguir una copia, pero al final no fue así. De acuerdo. Pero podemos tocar algunos de los puntos en los que creo que puedes dar una visión importante. La meritocracia, que es, digamos, con estos cuatro regímenes que tenemos en esta administración pública grande. ¿Qué papel debe de jugar y por qué es importante? Bueno, es que ahora no la hay, en esencia. Lo que tú quieres es que la haya. Así como en la carrera magisterial, que después ha sido cambiada en este gobierno, pero el concepto sigue siendo el mismo. Tú quieres que haya meritocracia, que haya evaluación, que hayan ascensos, que hayan mejoras de los sueldos. Este, ya hay una ley de becas, entonces los funcionarios públicos pueden también recibir becas para seguir capacitándose en nuestro país o fuera de nuestro país. Y eso es el grueso de funcionarios públicos. Porque después, esta ley no lo dice así, pero hay países que lo tienen así. Nueva Zelanda es un ejemplo. Tiene trato aún mejor para una élite de funcionarios públicos. Que son los gerentes de las principales empresas, los encargados de los programas de educación, de salud, los programas centrales del Estado. Pero sin ir a esa discusión, la idea es que haya meritocracia, que haya evaluación, que haya promoción, que hayan mejoras significativas de los sueldos. O sea, pero de acuerdo a tu calidad de servicio. Exactamente. En algunos países la evaluación la hacen terceros. En Singapur, por ejemplo, el Estado de Singapur trabaja con empresas de recursos humanos. Eso garantiza objetividad, por ejemplo. Claro, ¿no? Y son líderes, no son cualquiera, ¿no? Entonces hay una lista corta que hay cinco empresas y el Ministerio puede elegir una de las cinco. Ya, porque por ejemplo, una de las cosas que propone Trabajo es que ya no habría un concurso para que los funcionarios públicos que actualmente tienen relación laboral de carácter permanente pasen al nuevo régimen, sino que pasan automáticamente. Eso desvirtúa completamente a la ley, ¿no? Absolutamente. El concepto de la ley es justamente que haya meritocracia. Así es. Ahora, también quieren eliminar los periodos de prueba. ¿Esto te parece positivo o no? No, me parece que los periodos de prueba están bien, ¿no? Están bien. En tanto sean periodos de prueba, ¿no? Que una persona entre de periodo de prueba y sigue de periodo de prueba tres años después. No, pues claro, pero los tres meses para que vea si sí o si no, porque lo quieren eliminar. Sí, eso me parece totalmente razonable. O sea, parece que aquí la tendencia es como... La gran pregunta es, ¿no quiero quedar mal con la gente? ¿Es lo que quieren hacer en trabajo? Pero eso es mentira, porque si uno habla con los funcionarios públicos, los funcionarios públicos quieren una ley que los evalúe, quieren una ley que los hacienda. Así es. O sea, en realidad lo que está haciendo trabajo es jugando para un sindicato que es una décima parte de lo que alguna vez fue, ¿no? Este, está siendo populista, está jugando como un merca más. Así como hay mercas entre las empresas, hay mercas entre algunos sindicatos que no lo son en realidad. Ya, pero mira, por ejemplo, me acaba de llegar una encuesta que justo la había separado de Ipsos. Mira, te voy a dar unos datos, ¿ah? Respecto al servicio civil, me la ha mandado a servir. Y dice, sí, el 84% de la gente aprueba la meritocracia como eje central de la reforma. El 88% respalda las evaluaciones. El 74% aprueba el cese de personal que sea desaprobado en sus evaluaciones por desempeño. No, o sea, son altos los índices. La gente quiere que se ordene. Porque así es, porque hay mucha gente en el Estado que hay gente dedicada, hay gente que trabaja ahí, que está en la congeladora. Porque como no hemos tomado ninguna decisión en esencia en dos décadas, no tienen ninguna mejora y siguen viviendo igual. Esto se ha ido acumulando. Y hemos ido contratando y contratando y contratando CAS. Estas personas que tienen un contrato de servicios, todo el Estado en los últimos años ha contratado solo CAS. Y no ha contratado poca gente. El Censo de Empleados Públicos, el último que se ha hecho, que yo conozco, eran un millón cien mil. Son 300 mil más, unos cuantos años después. Y todos como CAS y buena parte de ellos en las regiones. Imagínate un chico que sale, digamos, de la UNI y entra a trabajar al Ministerio de Energía y Minas, por decir algo, ¿no? De CAS, entra a trabajar sin beneficios y él piensa hacer carrera en el Ministerio. Entonces, a él le dicen ahora, oye, te evalúo y si va bien te haciendo el pata, dice, ya, ¿dónde firmo? Por favor. Y si encima le dicen y después te puedo dar una beca, perfecto, ¿no? Entonces, ¿quiénes no quieren? Un grupito muy chiquitito de funcionarios públicos que no son competitivos, pero después actores políticos como el congresista Lescano o sindicatos, entre comillas, como los sindicatos que han estado trabajando con él. Esta reforma es central, hay que empujarla y me parece muy bien que apoye a una encuesta porque va a ayudar a empujar la reforma. Sí, la vamos a poner en breve, me la mandaron ahora y justo la separé para comentar contigo. Y luego quería hacerte una pregunta. Estás hablando de los sindicatos. Nosotros tuvimos a cada uno de los representantes de los sindicatos cuando objetaban el informe de presupuesto. Entonces, en realidad, en resumen, la gran pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que habría que hacer con los trabajadores? Que puede sonar duro, pero sobran, no sirven, salen desaprobados, una vez que se ha planteado todo este modelo. Bueno, la ley, según el exministro Neves, que es alguien de izquierda, tiene un mecanismo razonable para ese tipo de empleados que va a ser una minoría. ¿No? Que es, este, porque también puedes en el Estado empezar a mover a los empleados. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía había personas que ya eran mayores, ¿no? Que tenían a su familia afuera de Lima. Entonces, decías, bueno, mándalo allá. Que sea tu funcionario del Ministerio allá, ¿no? Este, entonces, así puedes hacerlo y no tienes que sacarlo si es un funcionario que tiene la voluntad de trabajar. Pero, ¿qué dice la ley? Te evalúo. Si no funciona, te capacito. Te sigo evaluando. Si no funciona, te sigo capacitando y finalmente te despido. O sea, hay todavía instancias. No habría porque... Por supuesto que hay instancias. No, mira, el debate contra la ley, y lo puedes ver en mi Twitter, es mentira tras mentira tras mentira. Es, leí en tu... Hasta que no encontré los artículos de la ley y le dije, del acuerdo, de acuerdo con el artículo, creo que era 40, 40 y 41. El dictamen de presupuesto sigue la OIT. El no sé qué, negociación colectiva. El no sé cuánto, libertad sindical. El no sé cuánto, derecho a la huelga. Todo lo que decían que no estaba, estaba. Y el proyecto está en Internet. Y además, el señor que vino nos lo dijo, la OIT lo ha observado. Entonces, cuando leí... Que tampoco es cierto. Yo hablé con gente de la OIT en Lima y me dijeron, no, no lo hemos observado. Pero ciertamente no de manera formal y de manera informal, Ginebra no va a opinar sobre algo que pasa en el Perú cuando nosotros estamos sentados acá. ¿Cuál es el manejo político, que también te he escuchado criticarlo, que se debe dar, después de lo que ha pasado, que ha sido desastroso, a partir de ahora, que se debe dar el tema? Como tú no tienes instituciones y no tienes partidos, si tú vas al Congreso de buena fe, digamos, a llevar un proyecto, a decirle, mírenlo, cuando es una reforma que puede generar este tipo de reacciones, te la van a trancar. Lo que tienes que hacer es trabajarla antes con líderes de opinión, trabajarla antes con líderes políticos que pueden o no estar en el Congreso. O sea, por ejemplo, Alejandro Toledo, Lourdes Flores Nano, Raúl Castro, Alan García Pérez, etc. Entonces, cuando todos ellos están informados, cuando tienes una estrategia mediática, cuando tienes información como la encuesta de apoyo, cuando tienes líderes, los funcionarios públicos que están dispuestos a salir a decir, yo quiero la ley, ahí la mandas al Congreso. Y cuando la mandas al Congreso, además, el Ejecutivo, sobre todo, tiene que ejercer autoridad sobre sus congresistas. En un momento se iba a votar la ley y estaban saliendo todos disparados al baño, porque no querían salir en la votación diciendo que sí. Sí, eso es inadmisible. El Estado está proponiendo una ley que han trabajado más de un año. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, OIT, consultores internacionales. La ley, el Estado la tiene que empujar. Isla tiene que coordinar como mala. Isla tiene que agarrar a la tropa y jalarle la rienda. Bien, Pablo, te agradezco por haber venido. Esta mañana se nos ha acabado el tema del municipio y ya será en otra oportunidad. Muchas gracias.